La Policía Nacional aclaró la situación sobre la atención de varios uniformados en la población de Tumaco, que según publicaciones en redes sociales, estarían debajo de un puente siendo alojados. Esto corresponde a unas bodegas, esto no es ningún puente ni ninguna alcantarilla, son unas bodegas que quedan en los alrededores del complejo de antinarcóticos allá en la ciudad de Tumaco. Este personal hace parte de un componente de 700 hombres aproximadamente, en los que se están haciendo unos relevos de ingreso a las zonas de erradicación de cultivos acá en el departamento y en esa zona específicamente. Mientras los helicópteros hacen las diferentes oleadas para sacar el personal que se encuentra en la zona de operación e ingresan las nuevas unidades, pues este personal que se encontraba ahí con sus bases de patrulla y a la espera de realizar estos ejercicios, pues tomaron estas bodegas para refugiarse un poco de la lluvia que se estaba presentando en ese momento. No es que sea una constante, ni que sean los alojamientos del personal, ni que estén en esas condiciones. La entidad dijo que en ningún momento se ha descuidado a los uniformados y que la grabación la realizó un auxiliar de policía quien entregó las fotos y video a un familiar en la capital de la República. Quien toma las imágenes es un muchacho que hace parte de los auxiliares de policía recién incorporados que están prestando un servicio obligatorio en la institución y se lo envió a un familiar que tenía en Bogotá y esta persona pues, bueno, de una u otra forma lo montó a las redes, pero generó una situación que realmente no se ajusta a la realidad. Las autoridades fueron enfáticas en mencionar que la llegada de los uniformados a la población de Tumaco hace parte de un proceso de traslados y relevos del programa de erradicación de cultivos de uso ilícito en Nariño.